Las gorditas Christie en apenas 5 años se han convertido en uno de los referentes culinarios de la capital. Gracias al sazón de cada uno de los guisados, los tan solicitados frijoles rojos fritos y la consistencia de las gorditas hechas a mano frente al comenzar. José Luis Aguayo Méndez, encargado del negocio, expuso que el 11 de noviembre de 2018 se instalaron en la calle Cascanes, en la colonia Buenos Aires, donde permanecen y atienden gustosos a los zacatecanos de las 8 a las 14 horas de lunes a sábado. Aguayo Méndez relató que el negocio se puso en marcha por la necesidad de tener un ingreso extra en la familia. Entonces, comenzaron con una plancha sencilla, 6 guisos solamente, y la esperanza de que las gorditas se incorporaran en el gusto de los zacatecanos. Recordó que en un comienzo vendían gorditas rellenas con los guisos tradicionales, hasta que se les ocurrió agregarles frijoles rojos fritos, y en ese momento encontraron la combinación con la cual Gorditas Christie se convirtió en un éxito. Así lo han corroborado los clientes, quienes esperan pacientemente en la fila para pedir esta especialidad o cualquier otro de los 18 guisos que integran las opciones del local. Entre ellas hay chicharrón, picadillo, bistec, buche, yesca, rajas, muele con arroz, deshebrada y chile relleno. Este último, el más pedido durante cuaresma, cuando llegan a vender 200 gorditas de estas. El encargado narroque diariamente inicia actividades a las 5 horas, con la preparación casera de los guisos y de la masa, que no es torteada sino hasta que llega al local para ofrecer un sabor más tradicional. Con un eslogan de 100% hechas a mano, las gorditas Christie son una obligada opción para almorzar o comer en la capital. Informativo NTR.